Muy buenas a todos, soy Rusid y hoy os traigo otro gameplay de Splatoon ¿Os creéis que iba a ser el gameplay de ayer el último? Pues no, esta vez hoy os traigo un gameplay que no tiene nada que ver con el modo historia, con el modo campaña En el día de ayer creo que, o en el día de hoy, no sé, cuando veáis este vídeo Sacaron una actualización nueva, con una nueva arma, que te la dan a nivel... bueno, te la dan no, la puedes comprar a nivel 8 Bueno, como veis todas estas armas que tengo aquí, tal, bueno, pues el nuevo arma es este, el pincel Es un nuevo arma que han incluido a las 4 que ya había, que es el rodillo, la lanzatintas Y esta cual es, bueno, el lanzatintas y... y otro, bueno, y el francotirador, el cargatintas, el lanzatintas Y el otro, ¿cómo se llama? No me acuerdo, el lanzatintas, bueno, el otro, el rodillo, tal, 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 vale, ya está Bueno, pues vamos a comprar el pincel y vamos a hacer unas cuantas partidas con él Por lo que he visto, porque he tenido que subir hasta nivel 8, por lo que he visto es muy heavy Es muy heavy, en distancias cortas es lo mejor que hay, es mejor que el rodillo incluso Y pinta muchísimo, pero muchísimo O sea, ya lo veréis, a ver que es la primera vez que voy a jugar con él, porque como habéis visto la acabo de comprar Bueno, pues ya como veis estamos encontrando partida La verdad es que ahora me está encontrando partidas más de mi nivel, porque me acuerdo En las anteriores que he podido echar me metía niveles 20, niveles 18 Bueno, mira como aquí 18 Y bueno, no se nota mucho el nivel del contrario Por lo menos yo no he notado, he quedado el primero en algunas partidas Y bueno, vamos a ver que tal funciona este pincel Vamos a echar dos partiditas Y a ver como va Toma ahí con la brocha, dos con la brocha que vamos ¿Veis? ¡Hola, qué rápido es! ¡Hola, hola, hola! Bueno, bueno, hay que cogerles desprevenidos A los... Con este objeto hay que cogerles desprevenidos Yo lo que no entiendo es por qué la gente No pinta por donde tiene que pintar ¡Joder! Me cuesta muchísimo, eh, matar con este Y pintar más ¡Joder! Lo que me ha costado matarlo, eh ¡Qué mal, eh! Muy mal Aparte que la gente... La gente yo creo que solo se dedica a matar Cuando no es lo importante aquí Hay que pintar ¡Coño! ¡Ay, ay, ay! ¡Joder! ¡Qué mal! ¡Qué mal, qué mal! ¡Qué mal! ¡Toma, uno fuera! ¡Joder! ¡Qué hostia me ha dado con el francotirador! Nos están dando una paliza muy seria, eh Muy seria Es tan importante pintar Es tan importante pintar nuestra base como lo demás Sobre todo nuestra base Sobre todo tenerlo todo bien pintado ¿Veis? Por aquí faltan cosas Que si no las pintas A la hora luego de hacer el... El recuento Puede darte una victoria O no Hijo puta Me han endiñado con toda la... La granada esa ¿Veis? No, no, no Esta partida, eh Está siendo lo peor Déjame ya en paz, coño Nada, nada Imposible, macho Imposible Joder Está ahí el francotirador Ahí lo ha dado todo Bueno Nos han dado una paliza Pero que bien Ahí mostrando El paquismo Bueno Yo creo que es la paliza más tocha que me han podido dar Bueno Vamos a echar otra, ¿no? Que si no se va a quedar esto muy... Muy cortito Muy... Muy poca cosa ¿Veis? Llevo admirable Llevo todas esas partidas Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete con... Porque cuando te ganan Te restan una bandera Pues siete Ocho que también me han ganado Me han ganado Digo, de diez partidas me habrán ganado dos Lo que he podido jugar Otra vez el... El este A ver si me toca con un grupo mejor O con gente O con los mismos Pero que pinten El principio Ahí por aquí ¡Ale, hop! ¡Ale, hop! ¡La, la, 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 la ¡Ale! ¡Ale! ¿Ah, que tengo que tocar? Pues... Aquí mismo Yo toco el mapa Y tira Pues eso Gracias por ver el video. ¡Oh! Me han pillado ahí pero de marrón. Gracias por ver el video. ¡Venga! ¡Llévame ahí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Pues creo que les hemos dado una paliza! ¡Esto sí que les hemos dado una paliza! ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Joder, joder! Me está gustando a mí el pincel, ¿eh? Se me está dando bien, no se me está dando mal. Bueno, vamos a jugar una partidita más, una partidita más y lo vamos a dejar aquí. Y según vayan saliendo, según me vaya apeticiendo, vais a ir viendo, pues eso, vais a ir viendo más gameplays, más cosas de Splatoon. No va a ser diaria, como han sido los primeros días de Splatoon, porque básicamente no quiero saturaros con pantallas multiplayer, que es lo que se puede hacer ahora. Y mapas tampoco hay muchos, los van actualizando, van metiendo más cada día. Cada día se pueden jugar dos mapas, o sea, no siempre juegas el mapa que quieras. Eso está bien y mal dentro de... dentro de un límite. ¡A pintar! ¡Que me quedo sin tinta! ¡Ahí va, que me caigo! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Aquí! ¡Eso es lo que he tirado! ¡Zasca! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Bueno! ¡Me carga alguno! Sí, llamarme maniático, pero... ¡Joder! ¡Yo también sé! ¡Hijoputa! Todavía no he tirado ni una granada, tío. Yo no sé qué granada lleva... A ver... Ahora, ahora la pruebo. Vale, vale. ¡Buah! Nos está remontando, pero de una forma un poco... ¡Toro, toro! Ya sé lo que voy a hacer. ¡Ostras! ¡Y, y! ¡Hala! ¡Hala! ¡Mía, mía, mía, mía! ¡Se está, se está, se está, se está ahí viciando el tío! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Joder! Nada, 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 nada. Nos han encerrado ahí y no hay quien salga ya de ahí. ¡Oy! Bueno, bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Nos han ganado... Y nos han ganado bastante, bastante. Bueno, pues... Vamos a dejar aquí el gameplay de hoy, basado... Bueno, centrado en el... En el pincel, el nuevo arma que han metido la gente de Nintendo, la gente de Splatoon... Para... Para Wii U. Así que... Ya sabéis, no... No vamos a tener... No vamos a tener gameplay diario, pero tendremos gameplay de vez en cuando. Así que... Pues como os digo siempre, si os ha gustado darle a like, suscribiros, compartir, favoritos, seguidme en Twitter... Y nos vemos en el próximo. ¡Adiós! ¡Adiós!